Llegó Navidad, pero tú no estás Sé que tú nos cuidas desde el cielo Y sonreirás, feliz Navidad Les quiero desear, que Dios nos bendiga y cuide a todos No sepas, feliz Navidad Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal Estoy súper contenta de estar haciendo otro vlog, vlogmas Día 6 Ando bien comfy vibes Con este, bien navideña, miren Sin maquillaje ni nada Bien chillax El día de mañana sí me voy a regular para sentirme mejor Pero hoy, como es el día de chillax Vamos a hacer unas ricas y deliciosas galletitas Así que acompáñenme, no olviden darme like Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho Y comencemos Hoy es día 6 Hoy es día 6 Vamos a ver ¿Qué? El día de viento número 6 6 Tu regalo de hoy es algo que te gusta mucho por vanidoso Búscalo donde salve la frictividad Tu oración de hoy es el creo Creo en un solo Dios Padre y todo el poderoso creador del cielo y la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Dios único de Dios Nacido del Padre de todos los siglos Dios de Dios Nacido del Padre de todos los siglos Y el día de viento de Dios Dios de Dios De Dios En fin, claro, no crearon de la misma naturaleza del Padre Porque todo fue hecho Y por nuestra salvación Salvación Bajó Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se enterró de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Ha crucificado su tiempo de conje piloto Baleció y fue soportado Necesitó el tercer día Según los escritores Se estaba a la derecha del Padre De nuevo un rejón gloria Para juzgar a los hijos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y la don de vida Que posee del Padre de Dios Como el Padre del Hijo Recibe la misma adoración y gloria Que habló a todos los profetas Creo Creo en la Santa Iglesia La Santa Católica y Apostólica Y pienso que le dé un ser autismo Para perdón a los pecados Para la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Buen trabajo ¿Y te usaron nuestros colores? Sí ¡Muy! ¿Qué es? Uñas ¿Uñas? Oh, gracias ¿Y un montón de colores? Sí, hay 60 de esto ¿Cuánto? ¿60? ¿60? Sí Y el desmadre atrás Todo está bajo construcción todavía Y el desmadre atrás Vamos a hacer chocolate chip cookies ¡Yay! ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar Una taza y media de butter Soft and butter Mantequilla media aguadita Para poder batirla Tres cuartos de taza de azúcar granulada Una taza y media de azúcar café Two eggs, dos huevos Una cucharada y media de vainilla Cuatro tazas y un cuarto de harina Todo propósito Dos cucharadas de baking soda Y una cucharada de polvo para hornear baking powder Una cucharada de sal Dos tazas de chocolate chips Y agarramos de esta marca porque los chocolate chips están grandotes So, vamos a empezar Va a hacer mi hija Va a hacer unos chocolate chip cookies ¿Estás listo? Sí Ok, vamos Ya agregó su primera barrita de mantequilla Ahora le va a agregar El light brown sugar Y lo abrieron Y luego el granulado sugar Que es tres cuartos de taza de azúcar Y ahora vamos a batir Estos tres ingredientes Ahora van los dos huevos Y la cucharada y media de vainilla Ahora vamos a batir Ahora vamos a batir Todo junto a otras Ahora dos cucharadas de baking soda Y una cucharada de baking powder Y una cucharada de sal Ahora la harina Son cuatro tazas de harina Cuatro y un cuarto Y mi hija lo va a batir otra vez Ok, ahora le vamos a echar chocolate chips Y les vamos a hacer fold Con cuidado para no derretir Este, los chocolate chips Ok, so Vamos a usar la medidora Estos van a salir grandes Las galletas O vamos a ponerle así Todo lo que necesitamos Esta Y así consecutivamente Ahora le está poniendo un chocolate chip En medio de la cookie Para que sea bonito Lo metemos al horno A 375 Fahrenheit Por 12 O hasta que se vea un poquito Cafecito arriba Y lo sacamos Por un ratito Para que se enfríe un poquito Y ahorita regresamos Aquí están las gigantes galletas Uuuu Mira mami ya están Y aquí las dejamos 20 minutos Para que se sigan cociendo Y se sigan como enfriando Porque Tienen que Acabarse de coser bien Aquí dentro Bueno Están Super good Son los dupes De crumble cookie Si han probado Si no los han probado Los pueden Los prueban aquí Cuando Si lo hacen ustedes Están Super 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 Rica Se los recomendamos Al 100 Si lo hacen No olviden de etiquetarme Aquí en Instagram Lizeth García 0727 Para ver si hicieron Las cookies Este Good job A mi hija Por making the cookies I'm super proud of you Thank you They look so yummy I know they're gonna be I'm gonna get that one Because there's more chocolate Which one? I'll take that one That one looks more smooth Than my skin Ahora si Está emocionada De cortar su galleta Excited? Yes I tried to do this And these are the best cookies I've tried in my life Yep También buenas Almost done Muy bien What do you read them? A thousand out of ten A thousand out of ten Mmm Yo estoy dando una trovo Pero yo sé que están bien buenas Mmm A thousand out of ten Aquí tenemos a nuestro Bob the Builder El este El Milusos El Milusos Aquí andan los de la luz Dice el que no Este Que tiene un desmadre Pero así cuando uno Hace estas cosas Pues Así se hace Mira Así es esto Pero aquí anda Haciendo lo de la luz Ya hizo Pues nomás fue una prueba Una prueba Ahorita los cables Los dejé aquí Por eso no tenemos que Aquí Tocar nada Porque Hay luz Entonces ya hice la prueba Ahí está Nice Ya está Jalando la luz Entonces este Si le batallé Porque este contacto Ya estaba Este switch Ya estaba aquí Y quería A huevo agarrar Pues los cables Que ya estaban Y estos cables Daban allá Para una Lápara que estaba Aquí al lado O desde para acá Esa luz Ahí en estos contactos Entonces es totalmente Diferente la conexión Entonces nos comunicó Que un video De YouTube Y dijeron que Podríamos agarrar La luz De un contacto Entonces la luz Ya la estamos agarrando De este contacto Aquí Agarré la luz Lo pasé Para el Apagador Y ya Pues ahí La conexión De ese apagador Y ahorita Pues ya estamos Igual Ya teniendo luz Entonces era lo importante Primero tener luz ¿De dónde agarré la luz? Ahorita sí Ya la voy a A seguir Porque yo creo que Le voy a tener que Cortar un pedazo Ahí Para subir los cables Y empezar A ponerla Ahí La primera luz Y ya de ahí Se puentean Se van puenteando Ya de esta Se va La otra Y de la otra 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 La otra Y así Nueve Consecutivamente Y lo que me gusta Es de que ya Ya Hizo medidas Puso Puntos Donde va a poner Cada Una De las luces ¿O quiere ponerle Las herramientas? Sí Esto es lo que Va a necesitar Esto para hacer El hoyo ¿Se me hace? No sé bien Sí Pues este Vamos a hacerle El hoyo así Para que entre La medida Esta es la medida De la luz Entonces Justo Justo La medida Entonces este Va a ser el hoyo Le voy a poner Esta cosa Aquí Esta madre Para que Cache Todo el Polvo Todo el Polvo Este lo Recomendaron Ángelo Porque si no Se hace Un Un desastre Aquí El polvo Y Vamos a usar Estas 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 Le llaman Fish Stick Fish Stick Esta es Para agarrar Los cables Por el medio De la De la Pared Pero aquí Va a estar Medio Difícil Porque Bueno Pues si Chances Chances Se agarren Porque Estos Hacen En cuenta Que si los Metes Pues no los Puedes Agarrar Como Derechos Ya Entonces Se te van Como Para allá Y como Aquí Está Bojo Pero bueno Ahí voy a ver Como le hago Pero de aquí Para acá Y así Pues además Se agarra Los cables De aquí Para acá Los jalan Por el medio Y pues Voy a estar Haciendo Chunditos Para que No tenga Este De 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 la Madera Del poste De madera De los De los postecitos Que ponen En medio De la pared Que tenga Un espacio Por donde Poder Meter El cable Porque si Está Por ejemplo Aquí está El Sheer Acá Aquí está La tabla Y si Está Otro Arribita Luego Luego Si no Hay ningún Espacio Donde Pueda Meter Los cables Pues Va a ser Un pedote Pero Ojalá Que Si haya Espacio Para que Si haya Espacio Porque Si no Hay espacio Vamos a tener Que Cada barrote De madera La voy a tener Que Aujerear Para pasar El cable Iba a ser Un rollo Iba a ser Una parchadera Aquí arriba Del techo Pero Pero Primeramente Así va A quedar Prendió Pero Ketchup Ya le hizo Los tres Soy Allí Y Aparentemente O no Aparentemente Más bien Hay Madera Va A batallar Un poquito Más De lo Que Pensaba Vamos a tener Que cobrar El doble Aquí Este Exiliente Porque Va a ser Un pedo Hay que Pasar para el otro lado Y hay Y hay madera Aquí Entonces hay que Aujerar esa madera Para pasar el cable Por ahí Y Pues Ahí va a estar El detalle Chato Chato Pero No hay cosa Que no puedas Hacer No Pues Ya Estas tres Si se pueden Estas no No hay madera Ahí hay una madera Pero Pues Es tan fácil De Ose De Ose Si no Lo paso Por abajo O Bueno Pero Aquí Está Pues La 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 Cuando Usted Lejos La Madera Ahí Si Por Si Hay una Que Aquí En Medio O Hay que Hacerle Aquí Hoyo Otro Chale Pero Bueno Lo bueno Que no Son Muchas Muchas Donde Tengas Que Hacer Un Chingo Hasta Que Vaya Haciendo Los Hoy Se Va Llega Uno Dando Cuenta Que Es Lo Tengas 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 Tengas